Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si bien la mayoría de los gerentes tienen buenas intenciones, la gestión de baja calidad se ha convertido en la norma en muchos lugares de trabajo. La gente de todo el mundo admira la cultura laboral en los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses son percibidas como exitosas e innovadoras, así que, ¿no podría suponer que estas empresas tienen gerentes flexibles, amables, talentosos y efectivos? Lamentablemente, este no es el caso. En realidad, la mala gestión es la regla, no la excepción. Una encuesta anual realizada por la empresa de investigación estadounidense Gallup revela que cuatro de cada cinco personas en puestos directivos no tienen el talento para gestionar de manera eficaz. Si bien hay muchas excepciones, especialmente en las empresas emergentes y las pequeñas empresas, la experiencia predominante de los empleados en la mayoría de las empresas y organizaciones incluye una mala gestión. Curiosamente, los resultados de un estudio académico mostraron que lo más útil que un gerente puede hacer para ayudar a los empleados es simplemente dejarlos en paz cuando trabajan de manera productiva, en lugar de ofrecer una ayuda equivocada. Además, la mala gestión está tan arraigada en nuestra cultura laboral que la gente la espera, la ignora o ni siquiera se da cuenta. Basta con considerar las acciones de Carly Fiorina, una de las candidatas presidenciales republicanas de 2016. En 2006, cuando era directora ejecutiva de Hewlett-Packard, Fiorina escuchó secretamente a la junta directiva de la empresa de TI. Por ello, la despidieron. Sin embargo, fue invitada a formar parte del Consejo de Administración de la empresa de telecomunicaciones AT&T, cuando se postuló para el Senado de los Estados Unidos en 2010, ganó los votos de más de 4 millones de californianos. Así que, a pesar de su mala gestión, la gente pudo perdonar o ignorar su mala conducta en el contexto de la cultura laboral. Sin embargo, la mala gestión no debe ignorarse, debe ser objeto de un escrutinio más riguroso. Piense en cuánto más rentables podrían ser las empresas, y cuánto podría aumentar el nivel de satisfacción de los empleados si la mala gestión no fuera tan común. Para saber por qué se ha vuelto tan común, pasemos al siguiente parpadeo. La buena gestión requiere la supervisión de los demás, pero los gerentes suelen centrarse demasiado en su propio éxito. Admiramos a quienes luchan para llegar a la cima, luchando contra circunstancias difíciles o superando grandes obstáculos. Es de lo que están hechos los sueños estadounidenses. Por eso, tal vez no sea tan sorprendente que el mundo empresarial se defina prácticamente por el autoenfoque. En otras palabras, cuando se trata de negocios, los gerentes se centran únicamente en su propio éxito, no en el éxito de quienes les rinden cuentas. Es posible que los directivos no lo admitan, ni siquiera se den cuenta, pero por lo general se centran en sí mismos, incluso si realmente tienen buenas intenciones. Demasiados gerentes tienen una mentalidad de Boy Scout, están tan concentrados en realizar buenas obras, el equivalente gerencial de ayudar a una anciana a cruzar la calle, que no se dan cuenta de las necesidades de los demás. Sin embargo, el problema es que el Boy Scout, al centrarse demasiado en ayudar, puede no darse cuenta de que no está satisfaciendo las necesidades de la persona a la que dice estar ayudando. La mayoría de las veces, la anciana ni siquiera quería cruzar la calle. Los buenos gerentes, por otro lado, evitan el enfoque en sí mismos en favor del enfoque en los demás. Es un poco como ser padre. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Ayudan a sus hijos a encontrar actividades agradables, y luego los ayudan a perseguir sus intereses. Del mismo modo, los buenos gerentes hacen preguntas, comprenden las necesidades de los demás, y crean las condiciones necesarias para que sus empleados alcancen el éxito, al tiempo que mantienen una relación bidireccional. La mayoría de los gerentes entienden la importancia de esta relación. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre su experiencia como gerentes, la mayoría de los gerentes se quejan de no recibir la atención, y el apoyo que necesitan de sus gerentes. Los gerentes también quieren escuchar. ¿Qué necesita? No necesito esto de ti, de sus supervisores. Desafortunadamente, no parece ser así como funciona la cultura empresarial estadounidense. El sueño americano no alienta a los gerentes a priorizar el éxito de los demás sobre el suyo propio. Pero se trata de algo más que el simple refuerzo del sueño americano de este tipo de cultura en el lugar de trabajo. Sigamos adelante para ver qué otros factores contribuyen a una mala gestión. La educación empresarial y la cultura laboral enseñan a los gerentes malos hábitos. En las escuelas de negocios de los Estados Unidos, las habilidades interpersonales se denominan habilidades blandas, y se cree que son inferiores a las habilidades duras que permiten mejorar los resultados y aumentar las ganancias. El problema es que esta preferencia por las habilidades duras tiene un efecto perjudicial en la gestión. Este es sólo un ejemplo de cómo las escuelas de negocios no enseñan a los graduados de MBA cómo ser un buen gerente. Las escuelas de negocios pueden enseñar a sus alumnos habilidades interpersonales, como la escucha activa. Pero, ¿cuántos están enseñando la verdadera reflexión, como, por ejemplo, reflexionar sobre cómo sus antecedentes personales afectan su visión del mundo, y sus interacciones con los demás en el trabajo? Este tipo de introspección es crucial cuando se trabaja con mentalidades alternativas, pero es una habilidad que rara vez se enseña. Y luego, después De graduarse, los estudiantes de negocios ingresan al lugar de trabajo, lo que fomenta la conformidad, no la honestidad. Con el tiempo, las personas aprenden que la mejor manera de salir adelante en el lugar de trabajo es evitar cualquier expresión de frustración. Para ascender en la escala corporativa a puestos como el de gerente senior o ejecutivo de la junta directiva, debe mantenerse en la línea. Por ejemplo, en 2014, el nuevo director ejecutivo de Los Ángeles Times anunció una nueva política de vacaciones. Los empleados de la empresa ya no tenían un número determinado de días de vacaciones. En cambio, tenían que pedir tiempo libre y, si el gerente podía prescindir de algo de personal, se les permitía ir. Por supuesto, esto enfureció a los empleados, quienes temían que los gerentes de repente tuvieran más poder sobre ellos. Por eso, tenían demasiado miedo de hablar. Por otro lado, los propios gerentes temían la presión de sus gerentes, y dudaban en cancelar demasiados días de vacaciones. Ellos también tenían miedo de pasarse de la raya. Esto dejó a todos infelices. El nuevo director ejecutivo podría haber tomado una mejor decisión si hubiera adoptado la perspectiva de sus empleados o si más gerentes se hubieran sentido libres de pronunciarse en contra de la mala idea. Por lo tanto, la necesidad de sobrevivir en la dura cultura laboral de los Estados Unidos puede impulsar y permitir malas decisiones gerenciales. Pero eso no es todo. En el próximo parpadeo, veremos hasta dónde pueden llegar esos malos comportamientos. Los gerentes deben centrarse en su propio puesto de trabajo y protegerlo con doble trato, posturas y secreto. ¿Le has mentido alguna vez a tu jefe? Ahora piénsalo bien, ¿te ha mentido alguna vez tu jefe? El engaño es una característica central de la gestión, se le dedican enormes cantidades de tiempo y energía. ¿Estás en desacuerdo? Considera los siguientes comportamientos, ser amable con alguien que no te gusta, participar en una reunión que sea una pérdida de tiempo, guardar silencio sobre un tema controvertido, hacer que otra persona dé una mala noticia, exagerar tu papel en el éxito de un proyecto, preparar una excusa en caso de que te pregunten. ¿Alguna vez ha presenciado o hecho alguna de estas cosas? Todos adoptamos estos comportamientos rutinarios debido a una cultura laboral que fomenta la pretensión, desaprueba la disidencia y espera la perfección de los seres humanos imperfectos. Los gerentes también adoptan estos hábitos engañosos, que les impiden centrarse en las necesidades de sus empleados. En primer lugar, los gerentes hacen gala de ello cuando consultan a sus colegas para obtener orientación sobre un nuevo curso de acción. Piden opiniones, parecen estar comprometidas, asienten con la cabeza para demostrar que entienden. Sin embargo, la mayoría de las veces ya están decididos. Se han asumido compromisos y no hay vuelta atrás. Luego, los gerentes suelen invocar la voz de una autoridad poderosa para salirse con la suya. Esto se conoce como autoridad prestada. Podrían decir algo como, he hablado con Ted y él cree que debemos hacerlo así. Ted podría ser el director ejecutivo o un consultor de gestión respetado, en realidad, cualquiera que ocupe una posición de autoridad. Invocar a una figura de autoridad simplemente permite a los gerentes obtener lo que quieren sin tener que presentar ningún argumento ellos mismos. Esta necesidad constante de autopromocionarse y autoprotegerse es agotadora. No es de extrañar, entonces, que los gerentes tengan problemas para prestar atención y mantenerse al día con las necesidades de sus empleados. Romper el sistema de mala gestión es difícil y requiere un liderazgo desde arriba. Todos sabemos que hay desigualdad en el lugar de trabajo. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Porque la cultura es difícil de cambiar. Lo mismo ocurre con la mala gestión. Es difícil librarse de la mala gestión porque existen incentivos estructurales para mantenerla. La mayoría de los gerentes confían en que saben lo que se necesita para obtener resultados. Creen que simplemente decirles a sus empleados lo que tienen que hacer es más rápido y fácil que tomarse el tiempo para entenderlos, guiarlos y apoyarlos. Y, al menos a corto plazo, es más rápido. Mientras tanto, es difícil para los empleados forzar el cambio a su gerente. Digamos que no estás contento con tu gerente. Estás sobrecargado de trabajo y sientes que no estás recibiendo el apoyo adecuado. Al mismo tiempo, sabes que se avecina una oportunidad de ascenso, y que tu gerente tendrá voz, y voto sobre quién se queda con ella. Lo más probable es Que te quedes callado, plenamente consciente de que este no es el mejor momento para sacar a relucir sus malas habilidades de gestión. Con demasiada frecuencia, el cambio no se puede incitar desde abajo. Por lo tanto, tiene que venir de arriba. Como consultor empresarial, el autor se propuso cambiar la mentalidad de una empresa global de 150.000 empleados mediante un programa impulsado por un director ejecutivo comprometido. Al presentar sus ideas sobre cómo cambiar la mentalidad empresarial de la empresa al equipo de recursos humanos, recibió una respuesta evasiva. Está bien, lo tendremos en cuenta. Solo con el apoyo activo y fortalecido del CEO, y otros líderes se pudieron introducir nuevos sistemas de gestión. En otras palabras, para lograr el cambio, necesitas un CEO u otro miembro de muy alto rango de la empresa que dé a los beneficios de tu idea. El liderazgo es esencial, pero aún queda un cambio clave que debe producirse antes de que se pueda lograr una mejor gestión. Vamos. A ver eso a continuación. Los líderes y gerentes pueden iniciar una mejor gestión abandonando las revisiones de desempeño. Cuando los gerentes están acostumbrados a centrarse en sí mismos y a ser directivos con sus empleados, puede resultar difícil saber cómo cambiar. Estas son algunas formas concretas en las que los gerentes pueden centrarse en los demás. En primer lugar, sustituya las revisiones de desempeño por conversaciones bidireccionales. Las revisiones de desempeño, aunque aparentemente objetivas, tienden a ser extremadamente sesgadas, sin mencionar que son dañinas. La opinión personal de un solo gerente no solo se registra como un informe fáctico sobre sus habilidades e imperfecciones, sino que la naturaleza sesgada y jerárquica de las reseñas también intimida a los empleados para que guarden silencio sobre los problemas de gestión. Sin embargo, una conversación bidireccional, como la que el autor desarrolló durante su trabajo con una importante empresa mundial, abre un diálogo y elimina el miedo de Los empleados a alzar la voz El sistema de conversación bidireccional del autor se centra en cuatro preguntas, ¿Cuál ha sido su contribución a la empresa? ¿Cómo ha reflejado su trabajo los valores y objetivos de nuestra empresa? ¿Cómo ha ayudado a otras personas a tener éxito? ¿Cómo ha cambiado su comportamiento, en función de lo que ha aprendido? El segundo método para reducir la autoconcentración de los gerentes es introducir la responsabilidad bidireccional. Llevando el concepto de conversaciones bidireccionales un paso más allá, la responsabilidad bidireccional hace que tanto el gerente como el empleado respondan a estas cuatro preguntas. Se lanza una moneda para ver quién va primero. Luego, esa persona responde a las cuatro preguntas mientras la otra escucha y toma notas. Una vez hecho esto, intercambian funciones para que, al final, tanto el gerente como el empleado den su opinión sobre su propio desempeño. Al instante, el enfoque bidireccional rompe las jerarquías y permite a ambas partes ser un poco más honestas. A diferencia de la tradicional revisión unidireccional del desempeño, ambas partes reciben comentarios, lo que les permite llegar a una conclusión honesta sobre cómo mejorar. La responsabilidad bidireccional supone un gran alejamiento de la forma tradicional de hacer las cosas. Sin embargo, el impacto de un intercambio honesto en las relaciones personales y la productividad empresarial hace que va a ir a la pena. Adoptar una nueva mentalidad, buscar comentarios y priorizar la honestidad conducirá a una mejor gestión. Para gestionar mejor a los empleados, los líderes deben reemplazar las expectativas culturales fundamentales que impulsan la mala gestión por una nueva mentalidad. Nuestro deseo de obtener resultados inmediatos, nuestras expectativas de perfección y nuestra asociación del castigo con la responsabilidad son sólo algunas de las expectativas culturales inútiles del lugar de trabajo. Esperamos la excelencia a pesar de que los seres humanos no son excelentes por naturaleza. Por ejemplo, se espera que los empleados digan, no sé, necesito ayuda con esto. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el entorno laboral no permite que las personas admitan su imperfección o debilidad. Para permitir la mejora, debemos alentar activamente a las personas a decir, no lo sé, cuando ese sea el caso. Además, los gerentes deben solicitar comentarios. Como ejemplo, echemos un vistazo a la empresa. Estadounidense Home Depot La empresa asignó a los miembros de la junta directiva que recorrieran varios pasillos de las tiendas cada trimestre, lo que les permitía charlar con los empleados, a quienes, a su vez, se les alentaba a dar opiniones honestas. Como las conversaciones fueron explícitamente confidenciales, los gerentes pudieron descubrir que había un profundo malestar por los salarios y la falta de oportunidades para las empleadas. La búsqueda de comentarios útiles dio sus frutos, cuando se enfrentaron a una demanda por discriminación de género, la empresa lo vio venir y ya había tomado medidas para mejorar la situación. Para convertirse en un buen gerente, también se debe priorizar la honestidad. El autor enseña a los líderes y gerentes la importancia de la honestidad al insistir en que usen el pronombre en primera persona. Así, por ejemplo, en una reunión, en lugar de decir, tenemos que hacer esto, intenta decir, déjame decirte cómo lo veo. Esto le da a la otra. Persona la libertad de decir, yo lo veo de otra manera. Y si no responden, siempre puedes intentar preguntar, lo ves de otra manera. Usar el pronombre en primera persona fomenta la honestidad y puede transformar las relaciones. Los gerentes mejoran cuando escuchan y comprenden genuinamente los pensamientos de sus empleados y compañeros de trabajo. Un mayor énfasis en la honestidad y la autenticidad permitirá a los gerentes detectar cualquier problema de inmediato y, como resultado, cultivar un lugar de trabajo más feliz. ¡Emini! Un mayor énfasis en la honestidad y la autenticidad permitirá a los gerentes detectar cualquier problema de inmediato. Un mayor énfasis en la honestidad.